Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal DASMR. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues en el día de hoy vamos a intentar superarnos del foodtrap de la semana pasada donde humillé, voy a decirlo, a mi primo y a Di Mateo con ese 125 que hice y no sé si voy a poder superarlo porque la verdad que al haber pasado solamente una semana, no sé si lo podré conseguir, pero bueno, yo estaré contento si por lo menos lo igualo. Ya sabéis que me van a salir 5 cartas y bueno, tengo que elegir la mejor valoración y la mejor química entre todos los jugadores y bueno, pues a ver si soy capaz de superar ese 125 por lo menos igualarlo. Vamos a ello. Y vamos con las alineaciones. Vamos a ver. 4-3-3 defensivo. 4-3-3 mejor. 5-3-2 no. 5-2-1-2 no. Y el 3-5-2 tampoco. Vale, pues me voy a quedar con la normalita 4-3-3 y vamos a ver qué podemos hacer. Empezamos con un Ronaldinho espectacular. Leyenda. Muy bien. Vamos con el delantero centro. ¿Dónde nos sale Smith? Leyenda también, pues también la pillamos. Extremo derecho. Kelly. Kelly. O Dembélé. Voy a coger a Kelly. Vamos con los MC. Cuidado, porque aquí me tiraría directamente a por Seedorf, pero... Cuidado, Patrick y Jarro. Voy a ir a por Seedorf, que es leyenda 90. Check de 3, bien. Otro MC. Tienen carta. Modric tiene carta. Cross no lo sé. Voy a coger a Cross. MC. Vale. Goretz. Estamos haciendo un híbrido aquí un poco... raro. Pero bueno, lo... Yo creo que se puede solucionar. No va tan mal tampoco. Lateral izquierdo. Ese Valde con Cross. Este Mendy mejor con Cross, pero... Es que tiene 85. Con este son check de 2. Yo creo que... Yo creo que sí, eh. Cogemos a Valde. Defensa Central. Aquí abajo. Vamos a coger a... Plin. Defensa Central. Bueno. Amedo, di que esté... Pero... A ver, de la Premier es que no tengo. Bundesliga, sí. Anton. Anton Pirulero. Oye, pues la química no va mal, eh. Lateral derecho. Zamprota. Y de portero. No puedo dejar pasar a Alisson de 95, aunque está ese Van Der Sar. Pero tengo que coger a Alisson. Y mira, además, check de 3. Vale, locos. Vale, 32 de 33. Valoración 90. Bien. Bien. Hay que quitar esos defensas centrales. Y bueno, vamos a ver. Si llegamos a ese 125. Portero suplente. La verdad que me da un poco igual. Así es que cogemos a Probe Del. Que tiene 85. Siguiente. Siguiente. Carlos Alberto, que puede jugar de... Central. Y quitamos... A este de aquí. Vale, y tenemos la química 33 de 33. Pues falta valoración. Lateral izquierdo puede jugar. Zambrota. Pues si no se da un lateral derecho. Hay que estar atentos. Machirano 91. Directamente lo pillamos. Puede jugar de central. No, de defensa central. Espectacular. Ahí está. Esto me va ajustando más. Me va ajustando más. Bien, 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 bien. Esto va mejorando. Y ahora ya valoraciones altas. Como estas. Muy bien. Latwin. Siguiente. Benzema. Como ya voy solamente ya por valoración alta. Benzema. Siguiente. Cruyff. Muy bien, de 95. Yo creo que con esto ya subimos a 91. Y lo vamos a poner. Que puede jugar de delante al centro. Pierdo uno. Pierdo uno. Pues entonces no. Entonces no. Seguimos. Vale. Zidane 96. A ver si quiere. El man. Venga, hombre. Venga, hombre. Y vamos a quitar a Cross. Pierdo uno también. ¿Dónde se pierde? Ah, vale. Aquí en el. Corecha. Puedo poner a Cruyff. De. De delante al centro. Pierdo otro punto o no. Pierdo otro más. Ah, pues. No puedo. Vale, pero. Cross. Sí que lo puedo poner por el de 75, por ejemplo. Para intentar subir a 91, ¿no? Ahí está, 91. Faltaría un puntito de valoración para subir a 100, a 92. Que nos haría el 125. A ver. Muy bien. Rubén Díaz 95. Vamos. Sí, es que los demás. No sé si lo puedo poner a jugar. Ahí pierdo uno. No. Y a Carlos Alberto aquí. Aquí. Pierdo uno, vale. No pasa nada. Porque lo que voy a hacer es ponerlo de lateral derecho. Y a Zambrota. De lateral izquierdo. Que también puedo jugar. Madre mía, que lento. Se me queda muy pillado esto, eh. Vale. Así sí. Y a Valde lo ponemos por blind. Vamos a ver si podemos llegar a... A ese 125. 25. Vale. Cantona. Juega de delantero centro. No, voy a cogerme el de 91. Y lo ponemos por el de 81. Vale, tenemos 92 de valoración. Pero química total nos baja uno por SMC. Tendría que meter a Kroos. No sé si metiendo a Kroos me bajará mucho la valoración. Yo creo que no. Mira, aquí por Zidane. Aquí. Se me queda. Pues 125, gente. Podremos llegar a 126. Me quedan dos, eh. Vamos a intentarlo. Machado de 85. Y último jugador. Gullit. MCO, MC por Kroos. Lo puedo poner. Sí. Y a Kroos por uno de 85. Pero no sube a 93. Bueno. Bueno, pues ni tan mal. Hemos igualado el récord de la semana pasada. Cogemos a Víctor. Y oye. Equipazo, eh. Pedazo de equipo. Nos sale un 125. Igualamos récord personal del canal. Y vamos a intentar con un Futran más superarlo. A ver, está complicado. Pero bueno, a ver si hay suerte. Vamos a ello. Página A5 Fútbol. Tu página para conseguir las camisetas de tus equipos favoritos de la temporada 23-24. En la descripción tenéis la página web de A5 Fútbol. Un código de descuento para conseguir el 8% con el código JUAN. Y por pedido mínimo de 79 euros gastos de envío gratis. Y aquí podéis encontrar todo lo que queráis. Aparte de camisetas, chandal, polos, lo que queráis ir a visitarla. Aquí tenéis la camiseta del 125 aniversario del FC Barcelona. La cual me han enviado para que os la enseñe. Y fijaos que bien queda. Tremenda camiseta. Donde la podéis conseguir en A5 Fútbol. Abajo en la descripción tenéis todos los datos. Queda perfecta. No lo dudéis. Pues tenemos alineaciones. 4, 2, 2, 2. 4, 2, 3, 1. 4, 1, 2, 1, 2. 5, 3, 2. Y la 4, 1, 2, 1, 2. En rombo. Pues no sé ahora mismo cuál elegir. La verdad. Yo creo que esta... Esta podría estar bien. No, esta. 4, 1, 2, 1, 2. A ver si hay suerte. A ver. Empezamos con... Bueno. Voy a coger a Boller. De 90. Y me hace el check de 3. Seguimos. Vale. ¡Oh! Mi primer jugador favorito fue Risto Stoikov del Barça. ¡Wow! Espectacular. Llegó a ser Balón de Oro. Me encantaba. MCO. Vale. Este Sneijder espectacular, ¿eh? De 93. Vale. Pues de momento va bien. MC. Aquí baja la cosa. Billing. MC por aquí. A ver. Vale. Pirlo. Andrea Pirlo. Leyenda. MCD. Es 100. Vale. Leyenda también. Y vamos con el lateral izquierdo. Ni tan mal. Voy a coger a Karcha hoy. Defensa central. Brig. Buena valoración. Aunque hace poca química. Vale. A Greenwood la puedo poner que me hace bastante química además. Pues la voy a poner aquí de 86. Lateral derecho. Baja la cosa. A ver. Carpenter. Si me hace algo de química. 2. Y es que los demás. Tienen 83. Venga. Vamos a ponerla. Y de portero. Y de portero. Puedo poner a Riemann. Que me hace check de 3. Aunque tiene poca valoración. Pero bueno. De lo que ha salido. Vale. Y nos quedamos con valoración de 90. Esta química 29 de 33. Ni tan mal. Vamos a ver si aquí salen cositas interesantes. Por ejemplo. Balnister el rey de portero. EARP. Cuidado. Cuidado. Que esta sí que me hace bastante. La voy a coger. Y la vamos a poner. Si quiere esto ir. Porque esa valoración. Y check de 3. Muy bien. A ver. Vale. Este lizarazo. Es carrilero. Y lateral izquierdo. Me va a hacer check de 3. Con 90. Pues directamente. La cogemos. Lo cogemos. Venga. Ahí está. Vale. Lateral derecho. Me ha bajado. Normal. Y espero que ahora. Me salga algo. Para poder cambiarlo. Pues no. No sale. Cositas interesantes. Todo lateral es. Pero no. El que me interesa a mí. Voy a coger a Klaus. Que yo no sé. Si por ser francés. Me hará algo. Uno. Uno más de química. Tengo 30 de 33. Me ha bajado. Bueno. Y bueno. Es MC. Que hay que cambiarlo también. A ver. Pedazo de Benglingam. No sé si lo puedo poner. Yo diría que no. Porque no hay nadie de la Liga Santander. Ah. Pero de Inglaterra sí. Bueno. Bueno. Pues ya estaría esto casi. Teniendo suerte con el entrenador. Tendría la química. Vamos a ver la valoración. Si la puedo subir. Pero va muy bien. Así no se sube nada. Ophman. De 83. Así sí. Delantero centro. Ophman. Boscas. De 84. De 94. 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 Más uno. Estaría la química. Y subimos un puntito de valoración. Vaya equipazo. Me falla el lateral. El lateral derecho. A ver. Hoy. Ese frimpón. De 94. De la Bundesliga. Lo vamos a pillar. No sé si me va a hacer. Algo de química. Tenemos aquí el lateral izquierdo. Que me dejaría. Y vamos a ver. De locos. De locos. Ahora ya por pedir. Defensa central. Para quitar el de 86. Es que vaya equipazo. Me está saliendo. Vaya equipazo. Cruyff. De 95. Lo pondremos. Ganamos un punto de valoración. Y a este Ristos Toikov. Lo vamos a poner. Por el de 77. Bueno gente. Me vais a permitir. Que haga una cosa. Y es que ya que me sale. Ristos Toikov. Y tiene 94. También. Lo voy a. Lo voy a poner. Por Puskas. Gente. 92 de valoración. 33 de 33. Ahora mismo. Acabo de igualar. Mi mejor footpath. 125. Me quedan 4. Podría llegar a un 126. Vamos a ver. Pues. Pues así. Muy bien. Mala cosa. 92 de Messi. No me voy a jugar a. A coger otro. Así es que lo pillamos. Quitamos el de 81. De momento. No sube. Hay que quitar el de. Los dos de 83. A ver. Vale. Me sale Pedro González. Que es de 87. Mendy también. Muy bien. Pues. 87 por el de 83. Son bastantes puntos de química. Es que sube. Perdón. De valoración. Quitamos a Carpenter. De momento parece que no sube. No sube a 93. Quedan 2. Hay que quitar ese de 83. Y también estaremos. Y también estaremos pendientes por ser algún defensa central. Mayor de 86. MCO. De 90. Me vale para quitar el de 83. Me vale para quitar el de 83. No sube. Buah. Vamos a estar a las puertas. Último jugador. Benzema de 93. Con esto me puede subir a 126. Quitamos el de 81. Riemann. Que se nos quedó por ahí. De momento no cambia. Y ahora. No puede ser. Buah, chaval. 126. La semana pasada. 125 récord personal. Y a la semana siguiente. 126. Pero. Pero mirad esto. ¿Pero qué equipazo es este? Madre mía. Y ya digo. El defensa central de 86. Entrenador. Smith. Ahí lo tenéis. Aquí. 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 126 récord personal. Y no sé en cuánto está el alfotrath. Ahora mismo. Pero. Espectacular. Vamos. Madre mía. 126. En serio. Una semana después. Pues sí. Lo conseguimos. récord personal. 126. Hasta dónde vamos a llegar. No lo sé. Pero aquí seguiremos. Trayendo récords al canal. Muchas gracias. A todos. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.